¡Vamos! 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 Másito arremajó ¡Vamos! ¡Voy! Mi gordo y los vale, no lo sensuoso, mi diente, dice... A ver, vamos a especially un fuerte aplauso a los novios! No te vas, no te vas, no te vas, no te vas A ver donde salí, que salí, que salí, que salí, que salí Y dice Mirando a verle cosas A ver el grito de todos borrachos 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 Y dice 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 Y 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